¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora nos cogen! ¡Vamos! 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 Me dijo Gustavo, ¿en carrera no se hacen fotos? Oye, ¿es en carrera? Esto es como una carrera para mí ¡Vamos! Se está currando Ya, yo subiendo me quedo escancadísimo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Ay, perdón! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pieterman! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! 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 Oh Joder 1 Joder 1 1 1 1 1 1 ¿Qué hacemos con ese escalón? El otro día lo estuve mirando, pero... ¿Quién se ha tirado? ¿Quién se ha tirado por ahí? ¡Me cago en la mano! ¡Joder, qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Madre mía! Es para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo A ver si vamos para ahí, para abajo Es que pensaba que empalmaba por ahí, para la losa No, no, tira para abajo, perros y a la izquierda Uno fiable ¡Vamos! 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 yo el otro día me bajé por la nueva esa para hacerme lo más divertido pero vamos a seguirlo y ya está un poco más ¿No han pasado una máquina por aquí? Sí, sí, no han aplanado. A ver, por donde dice Gustavo es mejor. ¿Y ahora no se sube eso? Sí, 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 sí. ¿Ah, te subes por ahí? Sí, ya decía yo. Claro. Sí, ahora a la izquierda. ¿Pero por donde ibas, Gustavo es mejor? Claro, haces todo el tramo ese y llegas a la losa. Es mucho mejor. ¿Y te marca por aquí? ¿Bueno? Sí, sí, sí es fiable. Escalón, derecha. ¿Por arriba? Sí, por atajo. Por atajo. El que quiera que se bata por arriba en carrera. Cuidado aquí. Sí. ¡Bueno! ¡Hostia! ¡Hostia! Me iba para la grieta todo loco, eh. ¡Menuda salvada! Bueno. Me salvará nada. Me salvará nada. Fue que la pierda toda toda la moja y la ropa no me da sin experiencia. No me apañone olí. No hayan, pero no hayan, no hay, lo o no! No hayan,. ¡Fue que la pierda! Yaa! ¡Oh, man! ¿Cómo se me ha ido la grieta, la cabrona? Subiendo al altiplano y a por la hija puta ¡Ahí está! ¡Ahí está! Aquí empieza la hija puta, para los que no la conozcáis. El año pasado se ha bajado por las crestas. Aquí empieza la hija puta. ¡Ahí está! Aplazo 34. Minión 52. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy a cambiar la actitud de plato. Voy a poner el 30. ¡Ahí está! ¡A la eléctrica! ¡A la eléctrica! ¡Me cago en la mar! ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, hasta ahora! ¡Muy bien! ¡¿Qué pasa?! ¡Hombre! ¿Estás trabajando hoy? ¡Sí! ¡Me he hecho probo! ¿Qué tal? ¿Y tu padre? ¿Vas ahí detrás? Sí, vamos por ahí con Andrea ¿Vas con la muscular? ¡Hostia! ¿Vais a subir la hija? No, creo que vamos a subir la canchoba Ah, la canchoba, ¿no? Muy bien Muy bien, tío Joder Bueno, hemos subido el Peter Pan Bajado el coche quemado Y luego la losa Estamos haciendo La trek Ah, qué guay Sí ¿Vais a apuntar este año? Yo no, yo creo que voy a venir a hacer fotos Ah, qué onda, mira A ver si os pilla ahí ¿Ya me pillarás? Tengo que buscar todavía el sitio Joder Joder Yo ya me he dicho que hacen Peter Pan Si quemado Sí La losa Luego subes aquí al altiplano Y la hija El Joker Y el Joker 3 ya como el año pasado ¿Te acuerdas? La vuelta aquella Sí, la vuelta esa Luego subes la casa esa de los hippies Bajas otra vez Vuelves a subir la maricona Y ya bajas hija puta 3 Subes el Geyser Y ya para abajo Vuelves a subir la maricona ¡Uff! Y ya para abajo Nada, me vendré por aquí Así me voy moviendo Así me voy moviendo Así me voy moviendo Así me voy moviendo Así me voy Muchas buenas Saludos Vente 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 Que no hay problema con la eléctrica Vente 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 Echa una cuerda Tranquilita Tranquilita Vamos Juana Que el chiquillo te va a sacar 10 minutos Nada más ¿Y luego cómo ibarás a ir a la tienda ola? Nada más ¿Eh? Iré con un pasamontañas Ah, vale Ah mira, voy con el 42 Voy a solidarizarme contigo Hasta dentro de nada, claro Yo no lo llevo puesto Vente 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 Pero vamos, que si quieres que lo pongas Mira, te lo pongo Vente 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 Vamos Vente 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 Ahora pego el sprint Ahora pego el sprint Vamos que nos vemos en el desarrollo para ir más despacio Se me va para la salgarme, mira 14% ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Bueno, así te tengo que atrever, ¿eh? Tengo muchos chavales, ¿eh? Que bien que va el chaval, ¿eh? Espera que te cojo Buenas Voy, voy 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 Vale 150 150 de pulso Estamos bien Está muy bien ¿Qué? Bueno, me habrá bajado ya, claro Seguro que es bueno, he subido sin forzar, bueno Vamos Jesús 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 Vamos Vamos a la rocosa Por aquí, por aquí, por aquí Buenas 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 Pero ¿De cuántos días? Dos días Dos días, ¿y cuántos kilómetros? Algo menos Algo menos, ¿no? Buenas Ah, está bien No Joder La primera Un poquito Claro Vamos a llevar ¿Dónde está eso? El nervio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah La sierra La sierra La zona de de Rioparo o este, de la sierra todo eso No son nada más de la cena de Pardo ¿Eh? ¿Qué tal? ¿No es? ¿La cena de lo de P? ¿Esto no son piedras? ¿Esto son piedras? Madre mía ¿Esto son piedras? Ahora Aquí Terminando el Joker Ahí Vamos Acaba ya Joder Paso 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 ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ya no le grabo ¿será? ¿será cabrón? ya no le grabo ¿qué ha pasado? joder madre mía se acumulan las piedras ¿tú no decías que le respetabas a Nico? ¿qué? elizan yo no me respetarás ¿sabes? 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 ¿no? ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está el primer motor! ¡Suscríbete! ¡Buenas! ¡Aprega! ¡Suscríbete! 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 Mira donde no ha subido al primer había subido Yo es que el paso se da a la derecha, hay veces que sí, hay veces que no, y le tengo cruzado. Ahora recto para arriba, a la casa de los hippies esa. Y luego para abajo a la izquierda. Y subes otra vez a la maricona, a la hija puta 3, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! Ah 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 Paso, paso Aquí me quedo Aquí me quedo No me quedo No me quedo Vámonos 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 Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Joder. Esta curva, esa curva cuando viene follado. Esta curva, esta curva, esta curva. Esta curva, esta curva. Esta curva. Esta curva, esta curva. Esta curva, esta curva, esta curva. Esta curva, esta curva. 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 ¡Vienen! ¡Joder! ¡Ah, está! Sí, es raro A la izquierda ¡Ven! ¿No cojo la senda? ¡Ven! 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 Mierda Mierda ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Ay, Demi! ¡Ah! 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 Y normalmente esperáis, no porque vais todos al mismo ritmo, ¿no? ¿Normalmente esperáis también como hoy? ¡Ah! Ahora, si esperad mucho se desespera ¡Claro! ¡Como retras más! ¡Claro! Me esperan bastante, eh! ¡Joder! ¡Madre mía! madre mía, si es que yo perdía pues he estado perdiendo pero vamos, digo, joder subiendo pero fíjate, ahora te vamos 45 kilómetros y voy así y aguanto el ritmo y hay que darle y es por el peso, yo creo pero para arriba es que te quedas clavado joder cuidado, cuidado joder yo no lo he ido bajando yo bajando yo tenía un día un besito la juzgé toda esta falta que está subiendo con el ritmo que está subiendo como quedaba un poquito vamos a ir a ir a ir a ir a ir a la pared y luego bajando que si va a acercar no como cambia para arriba para abajo como cambia la dinámica para arriba y para abajo me cuesta bailar pero es que yo veo gente que luego cuando que luego en el llaneo se quedan pero pero y eso no el tío va bajando se fijona y a la gente me llevaba para abajo yo en el llaneo ya aprieto aprieto y me responden las patas no tocaremos madera que siga así pero donde va gustavo esta abierto esto no Gracias por ver el video.